Pero ya cuando me casé, empezaron a pelear las mujeres de Pocolá, de mi aldea, con mi esposa. Que por qué te casaste con él, si que nosotros queremos casar con él. Y un montón de problemas, como la que viene todo. ¡Era de pisto! Bueno, tal vez... Pues después empecé a buscar a mi novia. ¿Sí? Entonces... Pero no tuve tiempo de tener novia, así como los amigos, los patojos, los jóvenes ahora. Porque yo entraba a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Solo domingo llego como a las 2, 3 de la mañana. Y después me despertan cuando va uno a la iglesia. Voy a la iglesia y después almuerzo y de ahí me tiro a dormir. Hasta lunes amanezco. ¿Por qué? Porque es todo el trabajo que usted realizaba. Sí, sí. 24 horas. 7 por 24. O 24 por 7, como ustedes entenderán. Como le quede mejor. Sí. Pero en el 97, pues, empecé ya la construcción y todo. Y en el 98 me casé. Me casé con mi esposa. ¿A qué edad se casó, señor alcalde? A los 21 años. Sí, pero yo le dije a mi esposa. Entre todo el que hacer y todo aquello de namoro. Pues solo llegaba una vez a la semana a visitar. Sí, y solo cuatro meses aguanté y le dije casémonos. Y nos casemos. Sí, y de ahí, pues, tuvimos la primera hija, que se llama la Heidi. Es una niña, pues, no nació bien. ¿Por qué? Porque tuvimos un accidente antes de. Nos volcamos, nos fuimos 200 metros para abajo. Y mi esposa, pues, le pusieron mucha anestesia. Y por nosotros está mi hija, que le dio parálisis cerebral. Pero gracias a Dios, caminó a los 9 años. Y ahorita ahí camina un poco, pero estamos muy felices con mi hija. Qué güey. Camina y todo, y seguimos dándole terapia ahorita. Y gracias a Dios se está mejorando al 100. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Nos enseñó ese milagro. Y después, al año, mi hija cumple 7 años, 7 de diciembre. Sí, es el día del diablo. Le decimos la diablita. Pero Randy nació el 2 de diciembre, al siguiente año. Mi segundo hijo. Y después nació la Erika, pues ya, Randy tiene 21 años. Pero llevaban solo 360 días de diferencia con la Heidi. Y a la Erika, pues, tiene 17 años. Y, pues, estamos muy contentos con mi familia. Somos tres hijos ya grandes. Porque ya no tienen chiquitos. Y felizmente casado. ¿A qué hora se enamoró a la patoja? No sabemos. Porque el hombre trabajaba. Pero que alguien que se hizo a sí mismo, señor alcalde. Alguien que diga mi primer casa a los 17. Sí. Pero no me la heredaron. No, no, no. La trabajé yo. Sí. Nadie me dijo aquí, tú eres mi hijo. No. Es que a usted le subió todo, alcalde, para tener esa primer casa a tan corta edad. A los 17 años tuve. Pero ya cuando me casé, empezaron a pelear las mujeres de Pocolá, de mi aldea, con mi esposa. Que por qué te casaste con él, si que nosotros queremos casar con él. Y un montón de problemas, como la que... Era de Pisto. Bueno, tal vez pensaron las muchachas de que, pues, el dinero, ¿verdad? El dinero, el trabajo, pero...